La 1 a las 2 y a las 3. Buenos días, Madre de Estadio. Hola, Sea, ¿por qué vienes hoy tan elegante? Es que, ya sabes, voy a hacer mi primera comunión otra vez. Ah, me parece muy bien. A ver si ya se te sale el chamuco. Sí, ya, esperemos. Perfecto, Sea, pues un gusto que estén con nosotros esta mañana y en Imagen Espectáculos. Seguimos hablando de lo mismo, pero es que sigue dando de qué hablar. Parece ser que los problemas para el actor Pablo Lyle no paran. La corte estadounidense le dictó una fianza de un millón de dólares luego de la muerte del hombre de 63 años, Juan Ricardo Hernández, que golpeó en Miami. Sin embargo, el actor reportó ingresos de 27 mil dólares anuales, que es un equivalente a poco más de 500 mil pesos. Además, que no tiene pues ninguna propiedad a su nombre. Por ello, el juez decidió bajar la fianza a 50 mil dólares, que son aproximadamente 950 mil pesos. También se dio a conocer que Lyle no cuenta con dinero suficiente para pagar a sus representantes legales. La última audiencia la fue a realizar el que se consideraba uno de los mejores abogados del Estado de Florida, que era Bruce Laird, pero pues al parecer ya no lo va a poder pagar y va a tener que pedir un abogado de oficio en su próxima audiencia. Sigue dando mucho de qué hablar este actor y en redes sociales un pleitazo, como siempre ya sabes, los que lo critican, los que lo amenazan, los que lo atacan y también pues los que lo defienden. Pues finalmente me parece que sin saber lo que pudo haber sucedido, creo que es muy complicado atacar a alguien que está sujeto a un proceso, que no huyó también, ¿no? Pues finalmente... Pues es que en teoría, Paco, lo que dicen es que... Digo, él iba tarde a tomar un vuelo ya de regreso a México, iba al aeropuerto a Miami cuando sucedió este suceso que estamos viendo en imágenes. Y entonces, pues se podría tomar como que huyó, porque en realidad se fue al aeropuerto, tomó un vuelo, vino a México, días después fallece lamentablemente el hombre al cual golpeó y es por eso que tuvo que regresar a ser procesado. Él declara que no, obviamente no estaba huyendo, él ya tenía este viaje programado con su familia para regresar a México. Pero pues a ver qué pasa y cuál va a ser la decisión final del juez Alan Fein, que es el que está llevando este asunto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.